Su piel pertenece ya a otro tiempo. El Cristo del Museo, una de las imágenes de mayor antigüedad de la Semana Santa de Sevilla, regresa al pasado en su policromía y en el escenario que lo acoge. El Museo de Bellas Artes, el antiguo convento de la Merced que fuera testigo de sus estaciones de penitencia durante siglos, cobija la talla de 1575, que con el tiempo se había oscurecido tanto que impedía ver los regueros de sangre, los moratones y dejaba oculta la verdadera calidad de la talla. Reformar una imagen en una imbandada con tanto pozo, tan antigua como la nuestra, no es fácil. Hemos tenido varias restauraciones los años anteriores y siempre hubo una especial duda en que el color no era el que tenía que tener. Ha recuperado una visión del Cristo que hacía mucho tiempo que no la teníamos, porque el escurecimiento este, digamos, un poco crónico que tiene la imagen ha ido, como diría, disipando los volúmenes, eliminando incluso los chorros de sangre, los cardenales que tiene y ahora mismo tú lo ves ahí y parece que se ha recuperado todo lo que tenía. El proyecto, en consecuencia, ha ido encaminado básicamente a recuperar los valores estéticos de la imagen mediante la eliminación de esta barrera que, de alguna manera, entorpecía la correcta lectura de la imagen y, al mismo tiempo, aplicar los procesos de conservación y de protección necesarios para que no se vuelvan a producir este fenómeno. El IAPH se ha empleado a fondo con una innovadora apuesta tecnológica por redescubrir la policromía. Una técnica inducida por láser que ha ayudado a conocer la imagen en profundidad y, además, ha servido para redescubrir la policromía que, en el siglo XIX, aplicó Gutiérrez Cano. El Cristo no está condenado a oscurecerse. Hay que tener en cuenta que estamos en el año 13 y las intervenciones anteriores han pasado un cierto lapso de tiempo y esto conlleva que el conocimiento de la ciencia haya mejorado. Lo único que nosotros hemos hecho es ponernos en manos de la ciencia para que estudie, valore y rectifique lo que no estaba bien. En la hermandad no esconde la satisfacción por el feliz regreso. Verdaderamente impresionado. Yo tenía mis dudas en nuestras restauraciones. Es la tercera que sufro en la hermandad, pero ahora la impresión es muy buena. Esto ha llegado, tiene su policromía auténtica, no se ha tocado en nada. En lo personal, pues estamos los hermanos del museo con el corazón auténticamente sobrecogidos. Estamos porque es un ser tan querido el que vuelve a casa que hoy es un día de muchísima felicidad y de muchísima emoción. Tenemos mucho que agradecer a tantas personas como han hecho posible esta magnífica restauración. Sin dudas, la intervención ha servido para poner en valor una de las imágenes de mayor interés de la Semana Santa. Durante años, se pensó en el dibujo de Miguel Ángel Bonarotti como modelo de inspiración. Otros miran hacia el greco. Se habla siempre de Miguel Ángel. Pero el greco tiene un par de cristos que son hermanos gemelos del nuestro. En el Prado existe un crucificado del greco que tiene la misma composición exactamente. Es que es de la época. Es la época. Hombre, no está mal el mirar a Miguel Ángel. En cualquier caso, la imagen tuvo que causar un fuerte impacto en la ciudad cuando fue tallada. Nadie estaba acostumbrado a que una talla de este acentuado manierismo procesionara por las calles de la vieja ciudad. En primer lugar, por lo novedoso desde el punto de vista estético. En fin, tengan ustedes en cuenta que, como se construye esta pieza, las propuestas estéticas de la ciudad estaban todavía ancladas en otros planteamientos de carácter más goticista. La introducción de elementos del lenguaje manierista aún no habían sido del todo asumidas por la sociedad. El cristos de esa perspectiva fue una importante aportación estética. Rodeado de murillos, la talla de Marcos Cabrera sobrevuela el espacio. Busca el aire que le falta. Me he hecho una imagen excepcional, que es la imagen que procesiona más antigua, de la Semana Santa de Sevilla, hecha para culto, específicamente para culto, para culto externo, para salir en que procesión. Y pensemos que estamos en una imagen de 1575. Muchos años han pasado, hay que mimarla mucho y es lo que vamos a hacer. El Cristo lo que sí es de una dimensión artística extraordinaria. Yo creo que la hermandad, a través de la devoción que se le tiene al Cristo, no ve exactamente la obra de arte. Pero la obra de arte es inmensurable. No, 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 no Gracias.